Con esta nos despedimos Con sangre y acento sinaloense Hace distinguirse entre la gente Las raíces de mi ama y mi apán Siempre respetar a los demás Una cosa tienen que notar La vida como el dinero no se pueden ocultar Y si tú la tienes a combinar Ya tienes la línea directa Para el éxito alcanzar Yo no contaba con el dinero Y se abrió una puerta pues lo siento Desde morro me gustó chambear Libreta de raya pa' empezar Siempre con la imagen de Malverde A que me ayudara con el flete Paso a pasito sin reversear el pie del plomo Pa' avanzar y así tener seguridad Tampoco el apoyo ha de faltar Allá en Cabor que es donde más saben Que tienen mi lealtad Y siempre le estaré agradecido A un señor que es muy fino conmigo Pero no crean que está fácil Aventarse al ruedo La neta está dura por necesidad Lo sabe mi coja franco cuando nos rifamos Pa' que la familia no supiera igual La neta está dura por necesidad La neta está dura por necesidad La neta está dura por necesidad La gente siempre habla por hablar Dicen que el verdeal de la vida Y con él yo saco pa' vivirla La seguridad es importante Una forifaya de cuidarme En el cinto a de arrelanzaguear Las cachas de norón de brillar Ya coronamos una vueltita También una amanecida Tenemos que festejar Traigan unos niños y la bandita Las canciones preferidas Que ya empiecen a tocar No me gusta hacerme tanto ruido Pero por muerto soy conocido Pero no crean que es muy fácil Aventarse al ruedo La neta está dura por necesidad Lo sabe mi coja franco Cuando nos rifamos Pa' que la familia no supiera igual Ahí salió más o menos mis amigos Con permiso Muchas gracias Hayda Hayda Que la familia no supiera igual